Hola y bienvenidos a todos aquí al canal Llena Tus Bolsillos y nos encontramos en el día de hoy para presentar una nueva página llamada eShay una plataforma de encuestas donde por dar nuestra opinión vamos a generar ingresos una plataforma que tiene tanto por web como por aplicación móvil la opción de hacer encuestas con lo cual no es necesario estar en un PC si tenemos un teléfono y nos llegan encuestas podremos hacerlo desde el teléfono o también a través del panel o la página principal de eShay es una plataforma que está ligada a Ipsos con lo cual las encuestas que nos llegan son de Ipsos que luego también podemos recibir en otras plataformas pero bueno funciona con Ipsos es una página que está disponible únicamente para España así que si resides en España tienes la opción de registrarte en esta plataforma y empezar a ganar dinero lleva desde el año 1999 una valoración de 5 de 5 países que acepta España como he comentado tiene un mínimo de pago bastante bajo para Amazon 2 euros y para Paypal 10 euros no tiene sistema actualmente referidos pero en el pasado lo ha tenido con lo cual puede que lo vayan incorporando en diferentes temporadas o siguientes partes del año lo pueden activar entre otras características tenemos encuestas de perfil que también nos las paga y tiene un programa de fidelidad que más adelante lo explicaremos entramos aquí en eShay la plataforma principal la página principal y bueno desde aquí tenemos en el menú de arriba encuestas explorar área de regalos y estas estrellas con números bueno pues estos números son los puntos que podemos que vamos a conseguir completando encuestas y que podemos intercambiar por regalos o premios o pagos en este caso para Paypal u otras tiendas tenemos en la sección de encuestas pues es el mismo la misma panel principal con lo cual si tenemos encuestas disponibles aquí nos van a aparecer o nos llega un correo a nuestro email de registro en esta plataforma donde también podremos acceder a la encuesta desde la aplicación móvil también funciona igual y en perfil nos van a dar puntos gratis es decir si por completar nuestro perfil vamos vamos a generar unos 90 unos 90 puntos más o menos que vamos a poder generar sólo con rellenar y completar nuestro perfil luego tenemos aquí como una serie de muro con noticias información sobre la plataforma y luego encuestas mini encuestas que están son pagadas que incluso también nosotros podemos crear para ver lo que responde la gente esto desde aquí es muy sencillo como veis está disponible tanto para apps app store y la google play tenemos el área de explorar sondeos que es esto mismo crear un sondeo y notificaciones en el área de regalo vamos a encontrar los primeros que poder canjear como veis 218 puntos que son dos euros para amazon lo tenemos desde aquí disponible como veis es una plataforma que que los mínimos de cobro no son muy altos además como he dicho que tenemos aquí el y 6 mar que del corte inglés mastercard y si bajamos aquí pues nos van a aparecer más opciones de cobro si nos vamos aquí abajo vamos a que abajo donde pone el programa de fidelidad os explico que consiste este programa consiste en que nosotros vamos a tener un contador de encuestas completadas y por cada equis cantidad de encuestas vamos a recibir puntos adicionales está desde aquí pone de 1 de enero del 30 desde 1 de enero al 31 de julio de 2020 con lo cual me da entender que a lo mejor es cada seis meses se renueva esta opción con lo que se recetarían los puntos para poder obtener estos puntos extras pues mínimo 5 encuestas 25 puntos y máximo 100 encuestas 300 puntos qué bueno que es un extra que en ninguna otra plataforma lo tenemos con lo cual incentivo un poco el intentar completar encuestas siempre lo recomiendo y recuerdo aquí en mi blog llena tus bolsillos puntocom en la sección del menú de ayuda tenemos dos artículos muy interesantes de ayuda que nos es donde se explicó trucos estrategias y formas para completar encuestas con más frecuencia que nos ayuden a mejorar la cantidad de encuestas terminadas y aumentar las ganancias pues rellenando todas estas encuestas recibir más encuestas y otros de trucos y recomendaciones con encuestas pasaros por los dos artículos y tendréis información basada en mi experiencia y en el blog encontraréis varios pagos de muchas plataformas de encuestas que he ido trabajando con lo cual las páginas funcionan y la información que doy a mí me está funcionando así que os recomiendo que le echéis un vistazo y probéis todas estas información que os dejo en estos dos artículos y bueno volvemos aquí la de regalos para simplemente explicaros que simplemente para canjear tendremos que tener los puntos que nos piden entraríamos y no nos lo canje dependiendo de si es amazon nos enviarían un código se está y palos enviarían dinero a nuestra cuenta y bueno así funciona y así es y 6 una página que si resides en españa vas a poder utilizarla tienes a través de un móvil o a través de tu ordenador o a través de las dos formas para ir complementando pues si no estás en ordenador y no tienes acceso a él pues si te llega una encuesta te llega atrás de la aplicación y es una forma muy sencilla y fácil de generar ingresos a través de internet espero que esta información os haya ayudado y servido que no conocíais y que lo conozca y que sepa que es una plataforma muy interesante con muchos años a sus espaldas y que ganar vídeo con encuestas una de las cosas una de las formas interesantes y rápidas que podremos tener más cuando comenzamos nos vamos viendo en más vídeos como este en llena tus bolsillos y más artículos y más y más información que deje por aquí adiós